Este espacio está siendo grabado por lo que solicitamos mantener sus micrófonos silenciados y las cámaras apagadas para no saturar la transmisión. Para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les va a permitir ver a todas las personas facilitadas. Y bien, el día de hoy queremos compartir con ustedes este espacio que realizamos cada cuatrimestre, que es un círculo de sabiduría, que es un espacio para nosotras, para compartir entre nosotras, para comentar nuestros sentires, nuestras experiencias, nuestras dudas y, bueno, que podamos conversar. Y hoy queremos compartir con ustedes este tema, cómo podemos fomentar el empoderamiento desde la marca personal. Antes de iniciar, les quisiera comentar cuál va a ser la dinámica. Durante el evento hemos habilitado la sala de chat para que ustedes nos puedan compartir sus preguntas o sus comentarios y nosotras nos vamos a ir dando respuesta a cada una de ellas o la mayor cantidad de ellas. Entonces, pueden hacer sus preguntas y comentarios por ese medio. Muy bien, para iniciar les quisiera presentar a la persona que nos acompaña el día de hoy y que nos va a apoyar con esta actividad. Ella se llama Floribet González. Floribet es periodista y licenciada en producción audiovisual. Es máster en radio y mediación. Cuenta con un diploma en derechos humanos por la Universidad para la Paz y es especialista en responsabilidad social empresarial. También cuenta con más de 10 años de experiencia. Actualmente se dedica a trabajar de forma independiente como consultora de comunicación corporativa y relaciones públicas para empresas y marcas en Estados Unidos y Costa Rica. Y también se desempeña trabajando en la creación y posicionamiento de marcas personales, de líderes y voceros como estrategia para alcanzar un mayor empoderamiento y proyección. Floribet, bienvenida. Es un gusto compartir este espacio con vos el día de hoy. Hola, ¿qué tal, Ivania? Hola también a todas las chicas, a todas las mujeres que están hoy acá en el Círculo de Sabiduría. Para mí es un verdadero honor y un placer ser invitada a hablar de un tema que me encanta, que es la marca personal y cómo la construcción de una marca personal nos puede ayudar a empoderarnos como seres humanos, como mujeres y evidentemente como profesionales porque todo está vinculado y somos seres solistas. Para empezar, yo voy a empezar pidiendo, voy a pedirles tres favores. El primero es, si tienen el chance, si están en su casa, si están cómodamente sentadas, porfa, tráiganse un vasito de agua, una motellita con agua, porque hoy vamos a tratar de ir bien profundo dentro de quienes somos y a veces cuando uno saca esas cosas como que se siente incómoda, huepuña, empiezan a doler algunas cosillas que hay que sacar y entonces el agua ayuda a procesar todas esas emociones. Así que mi invitación es a que traigan un poquito de agua para que se puedan hidratar durante toda la charla. La segunda invitación o el segundo pedido es que tengan a mano una libreta y un lapicero para que vayan anotando, porque nos vamos a hacer muchas preguntas hoy. No tienen que resolverlas todas de una vez. Pueden ser simplemente hacen algunas anotaciones y mañana u otro día, con mucho más tiempo y solitas deciden contestar estas preguntas que les van a ayudar a definir su marca personal. Así que esos son dos favores. Un poquito de agua para que se hidraten durante la charla, si tienen el chance, y una libreta y un lapicero o varios lapiceros para que anoten algunas de las preguntas que nos vamos a hacer y algunas de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Y el último favor que les voy a pedir es vamos a respirar. Para empezar, yo sé que suena muy hippie. Alejandra sabe cómo soy yo, así que soy un poquito hippie y yo de verdad creo que hay que estar en el momento presente para poder aprovechar este círculo de sabiduría, para poder compartir entre todas y sentir que estamos en un espacio seguro. Vamos a dejar atrás todos los problemas, los inconvenientes, las tareas de la U, las complicaciones, los trabajos y vamos a estar en el momento presente y vamos a crear un círculo donde podamos compartir desde la vulnerabilidad lo que realmente sentimos o creemos sobre este tema. Así que yo les invito, si me permiten, a que se sienten cómodamente. Si quieren pueden encender su cámara para vernos, si les resulta muy incómodo, pueden dejarla así. Se sientan cómodamente en su silla, ponen los pies bien puestos sobre la tierra, o sea, bien sentadas, con la espalda recta, ponen las manos sobre las rodillas o las piernas, cierran los ojos y para empezar vamos a respirar un momento. Vamos a respirar profundamente, vamos a inhalar cuatro segundos, llenando la pancita como un bebé cuando duerme que llena por completo la pancita. Vamos a inhalar uno, dos, tres, cuatro. Vamos a retener el aire durante cuatro segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a exhalar todo, todo, todo el aire. Vamos a soltar. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalamos y exhalamos por la nariz, nunca por la boca. Va de nuevo. Bien sentada. Vamos a respirar profundamente durante cuatro segundos. Uno, dos, tres. Sostenemos. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalamos hasta soltarlo todo. Uno, dos, tres, cuatro. Por última vez, inhalamos. Uno, dos, tres, cuatro. Retenemos. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalamos. Uno, dos, tres. Soltamos todo y con eso también soltamos expectativas, creencias limitantes, cosas que tengan que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a venir completamente abiertas a recibir esta información y a ver qué de lo que vamos a recibir nos funciona para nosotras y qué podemos dejarlas de lado porque no nos parece importante. Aquí nadie está juzgando nada. No necesariamente de lo que vamos a hablar hoy lo tenemos que hacer exactamente así. Es simplemente una propuesta que queremos compartir con ustedes. Como yo lo hablaba con Ari y con Ivania hace un ratito, la idea es que ustedes, si tienen preguntas, puedan hacerlas en el momento para que ellas funjan como moderadoras y me hagan las preguntas y tratemos de resolverlas de una vez. Si alguna persona quiere decir algo para empezar, sobre qué la trae hoy aquí, qué quiere aprender del espacio, puede hacerlo y yo voy a empezar a compartir la presentación. Por el momento no hay comentarios ni manitas levantadas, Florio. ¿Cómo te sentiste? Sí. Con la respiración, Ari. A mí me encanta respirar. Yo creo que estar conscientes del aquí y el ahora, ¿verdad? Súper importante. Me gustó mucho que no me lo esperaba. Más que una está aquí detrás, tras bambalinas, organizando y viendo todos los detalles. Cuando nos pusiste a respirar, fue como un espacio para hacer una pausa y estar consciente del aquí y el ahora. Entonces, te agradezco mucho eso. No, a vos, muchas gracias. Bueno, esperemos que a todas les haya servido un poquitito para descansar un poco del ajetreo del día y poder empezar a recibir esta información. Creo que Jennifer está levantando la mano. Correcto. Adelante, Jennifer. Sí, la verdad, me encantó como iniciamos. Es como uno dice sacar un pequeño estrés de lo que uno ha tenido tal vez durante el día o la semana. Entonces, empezamos muy bien. Me encantó y más que la primera vez que estoy aquí en una de las charlas. Me encantó, me encantó mucho. Bienvenida, Jennifer. Muchas gracias. Ok, me dicen si están viendo la presentación para empezar. Correcto. Ok, la presentación de hoy es sobre marca personal, pero tiene el enfoque de cómo podemos fomentar el empoderamiento, nuestro empoderamiento como mujeres y como seres humanos desde la marca personal. Creo, me dicen si escuchan ruido de fondo, que me están diciendo que hay un poquito de ruido de fondo. Tal vez es el ventilador, no sé. Creo que el perrito del vecino siempre que hago este tipo de exposiciones quiere participar. Qué pena. Bueno, ¿qué vamos a tratar hoy para comenzar? Para que sepamos lo que vamos a ver y así podamos tener como una idea de cuál es el tema a profundidad. En primer lugar, ¿qué es una marca personal? En segundo lugar, las razones para tener una marca personal. En tercer lugar, vamos a ver el proceso de construcción y lanzamiento de una marca personal. La fase 1 es el autoconocimiento. La fase 2 es el diseño de una marca personal. Y la fase 3 es ya cómo queremos proyectarnos y cómo esto nos ayuda a empoderarnos. Y por último, la gestión de la marca y una reflexión final. Entonces, para empezar, ¿qué es la marca personal? Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquitilla, que en el pueblo siempre decían, ¿verdad? Que hay que cuidar la reputación. Ahí tenía otra connotación que no vamos a traer a colación en este momento. Pero básicamente la marca personal es eso. Es la manera en cómo nos perciben las otras personas. Y cómo esas personas reaccionan a la forma en que actuamos y nos comunicamos en el día a día, ya sea en el entorno digital, es decir, en las redes sociales, en internet, y también en nuestra vida real, en lo online y en lo offline. Porque la verdad sea dicha, y esto algunas veces resulta un poco impopular y a la gente le genera como molestia, y es que somos un producto que se está vendiendo 24-7. Somos una marca. Por ejemplo, cuando llegamos a clase, ¿verdad? Nosotros decidimos cómo queremos que el profesor nos perciba. Así como estudiantes aplicadas, aplicadas, que siempre llegan puntuales, que siempre presentan los trabajos, que se relacionan bien con sus compañeros y compañeras, o por el contrario, como estudiantes que estamos aquí, nada más necesitamos sacar esta carrera porque nos surge o este título y no tenemos chance y llegamos cansados del trabajo y venimos de mal humor. Esa impresión que le generamos a la otra persona, si bien es una percepción, no necesariamente es la realidad, tiene que ver con la marca personal. Esta marca personal se puede crear de manera 100% consciente porque aunque seamos conscientes o no, la estamos creando. Es decir, yo no puedo separarme, agarrar la persona que soy y separarla de Floribet González, la impresión que dejan los demás. No puedo separarla. Yo puedo tomar conciencia de que estoy creando una marca personal con mi forma de actuar, mi forma de hablar, mi forma de relacionarme, la manera en que me presento como estudiante, o la manera en que me presento como profesional, o la manera en que me presento como hermana, como mamá, como hija. Puedo hacerlo de manera consciente o puedo ser indiferente a esto y dejar que la marca se cree por sí sola, pero no deja de crearse. Y eso es importante de entender. Y luego, podemos gestionar y proyectar la imagen que más nos conviene para destacar en nuestro ámbito de interés, marcando la diferencia, pero ojo con esto. Sin sacrificar nuestros valores innegociables. Es decir, cuando decimos proyectar la imagen que más nos conviene, no es, bueno, yo quiero ese puesto, le voy a pasar por encima a cualquier persona, voy a ir en contra de mis valores, voy a ser una persona poco ética porque quiero ese puesto, o voy a proyectar algo que no soy, voy a ser hipócrita, voy a fingir, voy a mentir. No. La creación de una marca personal más bien es todo lo contrario. Es ir a la mayor expresión de autenticidad de quiénes somos realmente y proyectar todos esos dones, talentos, capacidades, conocimientos, virtudes, todas esas cosas bonitas que tenemos y aprovecharlas para abrirnos espacio en el mundo. Ya sea para tener mejores relaciones humanas, evidentemente puede ser con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro jefe, con nuestros compañeros de la U, con los profesores, con la familia. Puede ser para alcanzar un mejor puesto, nos proyectamos como alguien que realmente podría ser capaz de tener esas responsabilidades a cargo. Puede ser para crear un negocio propio, pero sin duda alguna, por eso en la primera fase es el autoconocimiento que ahora vamos a ver. Entonces, ya sabemos lo que es una marca personal. Yo podría decir que una marca personal es lo que la gente dice cuando no estamos presentes. Porque cuando uno está ahí, generalmente, la gente te va a decir, uy Ari, es que vos sos súper trabajadora y súper talentosa y súper aplicada. Pero cuando Ari no está escuchando, cuando están solamente las personas que la conocen, ¿qué se dice sobre Ariana? Eso es marca personal. Y nosotros podemos tomar conciencia de que estamos creando esa marca personal tanto en lo online como en lo offline y redirigirlo hacia lo que queremos proyectar como seres humanos. Y ahora, después de que ya tenemos claro que es la marca personal, sabemos que podemos diseñar intencionalmente esta marca personal porque esa es la puerta que nos acercará al éxito. Voy a hacerles una pregunta. Y, por ejemplo, digamos que una persona quiere tener el puesto de CEO en una compañía, pero es una persona súper tímida, que no se involucra con nada, que le cuesta mucho el liderazgo, que suele estar metido en problemas, que suele levantarle chismes y broncas a sus compañeros, que apenas da el mínimo en el trabajo. ¿Es coherente su actuación con su sueño de ser el CEO o el director general de esta compañía? Yo diría que no. Es decir, si yo veo que esta persona es un líder que se involucra en los proyectos, se preocupa por sus colaboradores, corre la milla extra, hace su trabajo de manera excelente, siempre llega puntual, es responsable y respetuoso, tiene una visión clara del futuro de lo que quiere lograr, y después me dice, mira, es que mi sueño es convertirme en el CEO de la empresa, yo le voy a creer. Porque sus acciones están siendo coherentes con esa proyección a futuro que él dice que tiene. Pero si nosotros tenemos una meta, pero nuestras acciones y nuestra forma de hablar y de proyectarnos no coincide con esa meta, es mucho más difícil que esa meta llegue a hacerse realidad, porque la gente ni siquiera lo va a sentir como que te lo estás tomando en serio, digamos. Entonces, ¿por qué y cuándo diseñar una marca personal? Hay algunos momentos en la vida en los que uno puede sentarse consigo misma y decir, ok, ¿cómo quiero proyectarme ante el mundo para lograr esto? Algunos de esos momentos pueden ser porque estás por iniciar la vida laboral, profesional, o buscas un trabajo mejor. Puede ser que ya estés cansada de el puesto que tenés y decís, la verdad es que tengo muchos años aquí, ya me conozco todas las funciones de memoria, quiero lograr algo más. Entonces, ese es un buen momento para diseñar conscientemente una marca personal. Porque puede ser simplemente queremos montar nuestro propio negocio y hay algo que yo sí quiero aclarar. Independientemente de que ese negocio tenga una marca comercial aparte, nuestra marca personal está estrechamente vinculado con el éxito de nuestro negocio. Porque si yo creo un logo y creo un eslogan y le pongo colorcitos y me hago hasta una página web de mi marca comercial, pero yo como ser humano proyecto otra cosa por completo, soy una persona en la que los demás no pueden confiar, soy una persona que no cumple su palabra, soy una persona que siempre anda mal presentada, soy una persona que ni siquiera contesta los mensajes de WhatsApp de los clientes, por más sitio web bonito y logo comercial que haya, mi negocio va a ser mucho más difícil que prospere. Las acciones, independientemente de si tenemos o no una marca comercial de la mano, tienen que estar alineadas a la marca personal que yo quiero proyectar. Puede ser también porque uno quiere alcanzar una posición de experta o especialista en un área concreta, porque uno está buscando tener influencia en una industria en particular, porque queremos mejorar simplemente nuestra vida a nivel profesional, personal, a nivel financiero y porque queremos ser nuestra versión más expansiva y poderosa, nuestra mejor versión como seres humanos y como mujeres. Ahora bien, vamos a entrar al proceso de creación de la marca personal. ¿Hasta aquí alguna tiene una duda o comentario? Parece que no. Ok, perfecto. Ahora sí, vamos a anotar. La primera fase para poder crear una marca personal es autoconocimiento. Ni el mejor vendedor del mundo podría vender un producto que desconoce. es así de simple. O sea, si a mí me dan, no sé, este lapicero y no me dicen cuáles son sus virtudes ni cuáles son sus debilidades ni cuál es la marca ni para qué sirve, es como muy difícil que yo logre convertirme en una súper vendedora que atraiga un montón de clientes que quieran verse vinculados a este lapicero. Entonces, no podemos vendernos a nosotros mismos como grandes profesionales, como líderes de excelencia, como mujeres empoderadas si no nos conocemos. Y a veces es muy difícil hacer este trabajo de autoconocimiento porque uno tiene ciertas cositas que quisiera como ocultar por ahí y este proceso requiere sacar a flote todos esos trapitos sucios. Pero también es un proceso súper rico que nos permite identificar como ¡Wow! ¡Qué mujerón que soy! O sea, no me había dado cuenta de lo talentosa que soy, de lo capaz que soy, de lo resiliente que soy, de todas las cosas que he superado y sentirse orgullosa de nuestro propio camino. Entonces, en esta primera fase que es autoconocimiento vamos a ahondar en quienes somos nosotras. Aquí no solamente como marca sino como seres humanos y como mujeres. ¿De dónde vengo? Algunas veces creemos que nuestro origen es una debilidad y se los digo porque las chicas que trabajan en la U la mayoría lo saben. Yo nací y crecí en Changena de Buenos Aires. Es una comunidad rural en la zona sur de Costa Rica metido entre la montaña donde los caminos no son pavimentados. Cuando yo estaba pequeña no teníamos luz eléctrica, no teníamos agua potable. Yo fui a una escuela unidocente que prácticamente se estaba cayendo. Fui a una telotecundaria y nos daban clases debajo de los árboles. Entonces, cuando yo llegué a San José a estudiar periodismo y mi sueño era trabajar por ejemplo en Noticias Monumental a mí me daba como cierto miedo que cuando yo dijera que venía de Changena y que mi origen era ese y que yo había ido a esa escuela y a ese colegio yo sentía que me iba a poner en desventaja por decirlo de alguna manera si me enfrentaba en un proceso de contratación a chicos y chicas que habían estudiado periodismo pero habían crecido en la ciudad sabían varios idiomas venían de estudiar en un colegio privado que sí entonces uno primero que nada tiene que abrazar su origen aceptar que no todas las personas venimos a este mundo con el mismo fil de herramientas qué pena creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto lo escuchan ustedes yo escucho como un ruido como alguien que está moviendo cosas ok entonces mi invitación es que en este proceso de autoconocimiento primero aceptemos quiénes somos de dónde venimos y cuál es nuestro origen y más bien utilicemos eso para empoderarnos para abrazar todo nuestro potencial ok si yo vengo de ahí y aún en esas circunstancias yo logré esto y esto y esto y ahora soy esta persona eso demuestra muchísimo demuestra tu valor tu fortaleza tu compromiso tu disciplina el trabajo extra que has tenido que hacer porque tal vez no te tocaron las herramientas más sencillas no llegaste con los mejores recursos no naciste en cuna de oro entonces de dónde venimos eso es lo primero luego quién soy en este momento y tenemos que ser muy honestos en este momento soy una persona que generalmente se siente poca cosa cuando me retan a hacer este tipo de trabajos en este momento soy una persona que no está explotando su máximo potencial o en este momento soy una profesional extraordinaria que se siente orgullosa de lo que está logrando que está ganando suficiente dinero y no sé que está construyendo su casa propia y formando su familia estoy inventando tenemos que ser muy honestas sobre quiénes somos y quiénes somos no tiene solamente que ver con cuáles son los títulos académicos cuál es el cargo en el que estamos cuánto estamos ganando si estamos casadas o no no quiénes somos además como personas holísticas quién soy yo cuáles valores me rigen y ahora desde el lugar en donde estamos y completamente honestas respondiendo esa pregunta vamos a decir quién quiero ser y si la respuesta a quién soy en este momento y quién quiero ser no es la misma es más si esas dos respuestas tienen una brecha inmensa hay que empezar a trabajar en esto ¿por qué? porque yo lo veo de esta manera quienes somos hoy es el kilómetro cero y si yo digo bueno quién quiero ser yo pero quién quiero ser yo está en el kilómetro 80 tenemos que empezar a tomar conciencia y acciones alineadas con esa conciencia para saldar esa distancia de 80 kilómetros no podemos llegar al kilómetro 80 si no sabemos que estamos en el kilómetro cero o en el kilómetro 20 o en el kilómetro 60 es imposible entonces hay que hacer este trabajo de autoconocimiento y por qué estoy yendo a estos temas que pueden sonar un poco un poco muy personales porque estamos hablando de una marca personal no de una marca comercial estamos hablando de nosotros y nosotras como producto como nuestro proyecto más valioso al cual deberíamos dedicarle todos nuestros recursos tiempo dinero y esfuerzo somos nuestra vida por sí misma es la empresa a la que deberíamos darle todo nuestro potencial entonces ¿de dónde vengo? ¿quién soy en este momento? ¿dónde estoy? ¿en cuál kilómetro? por decirlo así ¿y quién quiero ser? y ese quién quiero ser es cómo me veo en el futuro ok yo en el futuro me veo viajando yo en el futuro me veo no sé dando charlas teniendo un podcast siendo profesora universitaria yo en el futuro me veo siendo gerente de una compañía o me veo montando mi propio negocio yo en el futuro me veo ganando dos mil tres mil diez mil dólares yo en el futuro me veo escribiendo un libro o sea ¿cómo me veo en el futuro? y solo teniendo absoluta claridad sobre esa persona que queremos ser podemos tomar acciones desde ya para convertirnos en eso ahora bien para convertirnos en esa persona que queremos ser tenemos que ser honestas y reconocer que como cualquier otro ser humano tenemos luz y tenemos sombra la luz viene siendo todas las ventajas del producto o de la marca nuestros valores nuestras cualidades nuestros dones nuestros conocimientos nuestras capacidades todas las fortalezas nos vamos a hacer un foda de nosotras mismas y vamos a identificar wow resulta que no sé soy excelente para aprender idiomas o soy increíble administrando y planificando o soy buenísima ordenando o soy cosas que a veces nos parecen muy básicas y que en la vida real la gente aprecia mucho por ejemplo soy una persona responsable que cumple su palabra y siempre llega a tiempo esas ventajas en el entorno laboral ahora son súper apreciadas porque la gente como que no aprecia el tiempo de los demás entonces si somos una persona puntual y responsable por ejemplo ya eso es una ventaja competitiva eso es lo que hay en nuestra luz pero también tenemos una sombra que vendrían siendo las debilidades del producto lo que no me gusta de mí soy una persona súper impaciente soy una persona controladora no me gusta trabajar en equipo porque siento que nadie más va a hacer el trabajo tan bien como yo soy una persona que está trabajando en lo que no le gusta soy una persona que no le gusta auto cuestionarse ni reflexionar sobre lo que está ocurriendo soy una persona que le huya el conflicto todas esas cosas y después de hacer ese análisis vamos a identificar además qué me hace diferente qué puedo aportar solamente yo a un proyecto o una relación llámese personal o comercial y a veces esto cuesta mucho identificarlo porque no sabemos apreciar el ser humano increíble que somos sino que sentimos que bueno yo no soy tan especial yo creo que cualquier persona podría hacer lo mismo que yo hago tal vez no nos damos cuenta de la energía que estamos proyectando tal vez no nos damos cuenta del mensaje que podemos posicionar tal vez no nos damos cuenta de algo tan sencillo como no sé me gusta mucho hablar y eso puede ser un defecto pero también puede ser una ventaja ¿por qué? porque me gusta expresarme sé expresarme bien sé conectar con la gente sé alinear lo que digo con sus emociones y eso me va a ayudar a posicionar X o Y mensaje que es parte de mi marca personal entonces ¿quién soy en este momento? ¿dónde estoy? ¿de dónde vengo? ¿quién quiero ser? ¿cómo me veo en el futuro? ¿qué hay en mi luz? ¿cuáles son mis fortalezas? ¿qué hay en mi sombra? ¿cuáles son mis debilidades? y no es que estén mal simplemente son cosas que están ahí ¿y qué me hace diferente? esa es la fase del autoconocimiento y en esa fase chiquillas podemos tirarnos la vida entera y todos los días hay algo nuevo que aportar pero es importante estar haciendo este trabajo la fase 2 es el diseño de la marca personal y aquí igual que cuando se crea una marca comercial vamos a delinear ciertos elementos uno es ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿por qué queremos tener una marca personal? y esos objetivos deberían ser SMART es decir como mínimo deberían ser objetivos específicos con una fecha o un plazo determinado y que se puedan medir ok por decir algo yo sueño con ser abogada entonces mi objetivo uno es que voy a terminar el bachillerato en derecho dentro de dos años mi objetivo dos es que voy a hacer la licenciatura y la voy a tener voy a tener el título para dentro de no sé cuatro años y voy a empezar a trabajar en un bufete dentro de cuatro años pero quiero tener mi propio bufete y mi propia marca comercial como abogada dentro de diez años estoy inventando ¿por qué? porque estos logros profesionales están alineados con mi propósito de vida con lo que me encanta hacer y con los dones talentos y habilidades que tengo ahora ¿cuál es el público meta? el público meta puede ser ok yo quiero mejorar mis relaciones con mi familia con mis hijos con mis padres con mis hermanos yo quiero proyectar mi marca personal y mejorar mis relaciones con mis compañeros de trabajo o puede ser que mi público meta sean las jefaturas de la empresa en la que estoy que quiero que me vean que quiero que reconozcan mis talentos y habilidades y me ayuden a ascender dentro de la organización ahora otra cosa que es importante ver es a la competencia y cuando digo a la competencia son las otras personas o profesionales con las que compartimos espacios que pueden estar relacionados con esas metas y objetivos que tenemos y no es obsesionarnos con la competencia ni desearle mal a otra persona ni vivir enfocada uy esa chica habla mejor que yo yo quiero hablar como ella porque no puedo hacerlo no si no es ok esta persona tiene estas cualidades y estas cualidades le ayudaron a llegar a este puesto que a mí me gustaría alcanzar algún día entonces ¿qué puedo aprender de ella? y también ¿qué puedo aprender que mi competencia está haciendo mal y que yo podría evitarme esa lección al no hacer lo mismo? luego está el tema del mensaje y el tono de comunicación esto es muy común en una marca comercial en una marca personal yo creo que esto está muy vinculado con el legado que uno quiere dejar con la huella que uno quiere dejar en el mundo entonces ¿cómo va a ser mi tono de comunicación? yo soy una persona que siempre que hablan conmigo me estoy quejando que creo que cuesta demasiado hacer negocios que siento que los clientes me están estafando que siento que los proveedores no me están dando el mejor trato que siento que mis compañeros de trabajo me están serruchando el piso que creo que que no sé que no estoy preparada para los retos que vienen a nivel profesional o personal y hablo solo de esto y soy como como el bichito que salía en los picapiedras que donde andaba siempre andaba una nube encima con rayos y truenos o mi tono de comunicación es un tono de una persona profesional segura de sí misma empoderada fuerte que conoce sus talentos que conoce su capacidad que está dispuesta a enfrentar retos que habla con optimismo que le gusta liderar que le gusta impulsar e inspirar a los demás soy una persona que tal vez dice ok yo quiero ser muy buena en lo que hago y lo que hago es no sé turismo ok entonces voy a dedicarme de verdad a estudiar y mi comunicación va a estar alineada con yo sé todo lo que tenga que ver con turismo porque me apasiona demasiado y eso es entonces el mensaje y el tono de comunicación y es cierto que a veces una tiene pues sus días malos en los que sus días sus rachas sus años malos en los que si hablan con uno tal vez uno está como verdad viendo más el lado difícil de la vida pero hay que tratar de siempre vincular tu marca personal con cosas positivas con emociones positivas con aportar y agregar valor a la vida de la gente porque si no la gente se va a alejar o sea a quien le gustaría por ejemplo montar un negocio con una socia que solo habla de quiebra a quien le gustaría por ejemplo ir a clases con una docente que solo se pasa quejando de no sé de lo difícil que es dar clases ahora que los estudiantes son pésimos no sé estoy inventando digamos que esa sea la opinión de la docente o a quien le va a gustar por ejemplo tener una relación social cercana con una persona o con una mujer que compite con todas las mujeres porque cree que las mujeres somos malas amigas somos malas compañeras yo no quiero tener jefas mujeres porque las mujeres siempre te serruchan el piso o sea con qué ánimo se va a querer uno acercar a esta persona eso es el mensaje y el tono de comunicación y podemos usar todo esto y llevarlo también al entorno online ¿verdad? ¿qué estoy posteando en redes sociales? ¿qué estoy publicando? ¿estoy usando mis redes sociales para agregar valor a los demás? ¿o estoy usando mis redes sociales para quejarme para hablar chismes para meterme en no sé en pleitos de otras personas en redes sociales para compartir información que no ha sido como fake news o información que no ha sido validada o estoy usando mis redes sociales para no sé vigilar lo que hacen los demás y andar en todas y chismeando eso ¿verdad? es ¿cuál es mi objetivo? ¿qué y por qué quiero proyectar mi propia marca personal? ¿a quiénes quiero dirigir esa marca? y ese ¿quiénes son las personas de las que nos rodeamos? ya sea en el entorno online o en la vida real aquí en la parte más física ¿cuál es nuestra competencia en el sentido de ojalá ser aspiracional? ok ¿cuál es mi competencia? porque esta gente está donde a mí me gustaría llegar a estar y no desde un lugar de envidia y de carencia sino desde un lugar de admiración auténtica y luego ¿cuál es mi mensaje? el tono de comunicación y por último y esta es una que a mí me ha costado demasiado es la imagen personal y el estilo propio desde mi punto de vista una tiene que ser leal a una misma a sus gustos y a sus intereses pero hay ocasiones que ameritan que uno ajuste ese estilo propio a esa situación por ejemplo a mí me gusta mucho vestir como bohemia como no sé palapsos y collares largos y ese tipo de cosas pero si voy a dar una charla o tengo una reunión de negocios generalmente me visto un poquitito más formal sigo respetando mi estilo propio pero trato de ser más formal o más elegante porque siento que la ocasión lo amerita entonces para mí lo mínimo es tener una buena higiene personal y en el caso de las mujeres hay cosas que son un poquito importantes por ejemplo las uñas andarlas bien presentadas o andar bien peinada o no sé dependiendo si se presta o no usar tacones o ponerse un vestido o usar un pantalón que me haga sentir segura de mí misma esto tiene que ver también con nuestra autoestima porque la idea de la imagen personal es que nos sintamos cómodas en nuestra propia piel entonces es alinear esa imagen personal y ese estilo propio con lo que queremos proyectar y a veces hay que ceder un poquito y aquí ya estamos hablando a calzón quitado como dicen yo por ejemplo soy consultora de relaciones públicas y comunicación corporativa y trabajo con empresas de Estados Unidos en un entorno corporativo y con empresas ticas también y mi espacio digamos de trabajo suele ser muy creativo suelo trabajar con publicistas gente de marketing y también con líderes pero las industrias en las que trabajo son un poquito flexibles digamos por ejemplo IT o tecnologías y software y esto energías renovables y tal pues resulta que les voy a contar yo desde chiquitilla siempre quise ponerme una argolla en la nariz y el año pasado y el año pasado lo hice me puse me puse la argolla en la nariz yo me sentía súper feliz con mi argolla en la nariz porque estaba viviendo mi deseo de adolescencia y me sentía súper cool y un cliente me dijo como es que yo ni siquiera la puedo imaginar a usted dando una reunión con su argolla en la nariz y yo sé que esto tiene que ver con un prejuicio una creencia limitante de esta persona que automáticamente me encasilló en sos menos profesional por tener una argolla en la nariz eso tiene que ver con él no tiene que ver conmigo pero yo decidí de manera consciente ok me voy a quitar la argolla o solo la voy a usar en espacios muy con mi familia muy privados muy relajados porque no quiero que una argolla en la nariz sea un impedimento para conectar con mis clientes eso fue una decisión mía personal no significa que tienen ustedes que hacer lo mismo no significa que si a ustedes les gusta tener piercing y tatuajes y lo que quieran tengan que quitárselos simplemente les estoy dando un ejemplo de como algunas veces lo que uno proyecta requiere que uno haga ciertos cambios en su imagen personal o en su estilo o en la forma en la que uno se conduce o en la forma en la que uno se expresa para acercarse a esa meta desde mi punto de vista es así de fácil si lo que yo estoy haciendo me aleja de mi objetivo lo dejo de hacer y lo cambio por algo que me acerque si lo que estoy haciendo ya de por sí me acerca a mi objetivo lo sigo haciendo y es así de sencillo en este caso la argolla para mí no representaba ninguna cosa especial ya había cumplido mi deseo de adolescencia de tener una argolla la usé como por un mes me la quité y todo bien por ejemplo yo tengo tatuajes me encantan los tatuajes y algunas personas te ven como poco profesional por tener tatuajes entonces esto es un tema de opinión meramente personal de decisión personal y de definir ok cómo puedo siendo leal a mi esencia a la persona que yo soy a mis gustos y a mis intereses alinear mi imagen personal y mi estilo a esa visión más elevada más expansiva y más exitosa de la mujer que soy y quiero aquí compartirles una cosa hay una expresión en inglés que dicen fake it till make it es algo así como fingiéndolo hasta hacerlo y a veces toca empezar a cambiar nuestro sistema de creencias y a actuar como la persona que queremos ser desde ya no cuando yo tenga este título cuando yo esté en este puesto cuando yo gane tanto entonces yo voy a hablar mejor me voy a vestir mejor me voy a relacionar con mejor no 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 la idea del diseño de una marca personal es empezar a actuar como esa mejor versión de nosotras mismas desde ya porque funciona al revés no es que cuando yo logre x o y entonces yo me voy a proyectar de esta manera no es yo me proyecto de esta manera porque eso me va a ayudar a alcanzar x o y así es como funciona les voy a dar un ejemplo muy personal muy sencillo yo hago el vision board este tablero de visión que la gente hace una vez al año donde pone ahí como verdad imágenes que representan sus sueños y yo me acuerdo que cuando yo yo empecé a hacerlo como a los 14 años y en mi primer vision board yo tenía una calcomanía de radio monumental y tenía una portada de la revista la revista de modas esta muy famosa y lo que pasó fue que yo empecé a va a sonar muy loco no fue que yo empecé a decir como uy yo trabajo monumental a la gente no yo empecé internamente a actuar como ok yo ya soy periodista de monumental yo ya soy periodista de esta revista cómo me sentiría si ya lo estuviera haciendo cómo hablaría cómo me vestiría cómo actuaría si ya fuera real y lo que ocurrió es que efectivamente yo llegué a ser periodista de radio monumental por tres años y creo que he sido la única costarricense que ha escrito para Vogue México y Latinoamérica y un día fui a México para graduarme de periodismo del tecnológico de Monterrey y cuando llegué al aeropuerto estaba la revista la abrí estaba mi reportaje y para mí fue como wow no puedo creerlo pero yo empecé a cambiar mi sistema de creencias mis pensamientos la forma en la que hablaba la forma en la que me vestía la forma en que me proyectaba desde antes de haber publicado el reportaje y eso hizo que las personas a mi alrededor consideraran que sí yo era apta como periodista para trabajar en esa radio o escribir en esa revista y es un ejemplo muy muy personal ustedes lo pueden adaptar a su realidad al 100% puede ser que ustedes digan ok en mi marca personal yo quiero ser una persona saludable con hábitos de vida que sean sanos para mí y para quienes me rodean ¿qué haría una persona saludable? se levanta temprano para ir a hacer ejercicio haría ejercicio no sé estoy inventando tres días por semana y comería más vegetales y tomaría más agua tenés que esperar a pesar X o Y o ser fitness para hacer eso no tenés que empezar a hacer eso para llegar a ser más saludable y así es como funciona la marca personal también tenemos claridad sobre quiénes somos tenemos claridad sobre quiénes queremos ser y empezamos a tomar acciones alineadas diseñando de manera consciente esa marca personal hasta ahí hay alguna pregunta comentario me estoy saliendo mucho del tema se sienten validadas en lo que esperaban del taller o sienten se sienten se sienten no sé incómodas con algo alguna que quiera participar vemos reacciones de corazones y de mano levantada quiere decir que vamos bien ok está bien Jennifer creo que levantó la mano de hecho vieras que me acabo de sentir algo identificada con lo que acabas de decir de como la imagen de uno como dijiste con lo de los tatuajes porque yo también tengo y tengo piercings y me encantan y un día tuve un comentario que como me veían así me dicen ay es que usted ni estudia debe ser y me dijeron cosas que yo me sentí así como un poco mal que hago yo como me van a juzgar si no me conocen muy bien y ahí fue donde me dijeron bueno y usted que hace muchacha y cuando yo dije yo estoy estudiando en la universidad administración cuando ya empecé a hablar más de lo que yo soy vi como dicen esa persona no sabía donde meterse cuando vio lo que yo estaba estudiando como uno dice ya el pensamiento que yo tengo un futuro para mi vida de como uno dice seguir progresando un poco más y hablando un poco más sobre el futuro de uno entonces hago yo ahorita me acaba de sentir identificada con usted en ese punto de que como nos van a juzgar si no saben como somos no saben si como uno dice no hay que juzgar el libro por su portada sin ver lo que tenemos más adentro más allá de lo que podemos dar si yo creo que eso tiene eso habla de los prejuicios de la otra persona y yo realmente creo que gracias a Dios esto ha ido cambiando como que las personas ahora ya no juzgan tan directamente ese tipo de detalles para definir si alguien es un buen profesional o no en mi caso por ejemplo yo lo que le contesté a mi cliente que lo conozco hace mil años y llevo ya como tres años trabajando con él yo le dije como mi arete no influye en nada mi capacidad como profesional y él me dijo no yo eso lo tengo claro pero ya me había hecho el comentario entonces por eso digo que por suerte hay industrias y áreas donde es más flexible esta imagen personal y también tiene que ver con como yo soy capaz de trascender ese prejuicio de esa persona que tuvo esa primera impresión ¿verdad? y demostrarle con mi capacidad profesional con la excelencia de mi trabajo con mi responsabilidad y con mis valores que yo soy tan o más buena profesional que cualquier otra y que esto simplemente es un gusto me gustan los tatuajes me gustan los piercings me siento cómoda con esto me estoy expresando a mí misma con esto pero tus prejuicios no definen la calidad de mi trabajo y ahí es donde evidentemente pues uno tiene que hacer un esfuerzo extra para poder trascender esos prejuicios y seguir adelante y diseñar una marca personal que llegue a ser exitosa independientemente de lo que la gente crea ok entonces ahora viene la parte de proyectar ya vimos quiénes somos ya vimos dónde estamos ya vimos en quién nos queremos convertir ya vimos lo bueno y lo malo y lo malo entre comillas porque es sumamente subjetivo en lo que debemos trabajar ya vimos este tipo de información que hay que complementar cuáles son nuestros objetivos nuestro público nuestra competencia nuestro tono de comunicación la imagen personal y ahora vamos a ver cómo lo vamos a llevar a la realidad entonces en primer lugar acciones desde el autoconocimiento qué podemos cómo podemos reforzar nuestra luz y trabajar nuestra sombra por ejemplo yo siempre tuve la creencia limitante de que como nací y crecí en Changena y en el cole nunca nos daban inglés yo no sé hablar inglés punto me la creí yo no sé hablar inglés a mí el inglés me cuesta un montón si yo pudiera hablar inglés yo tendría más clientes si yo pudiera hablar inglés entonces yo haría esto o aquello y un día dije bueno se acabó yo voy a aprender a hablar inglés quién me ha dicho a mí que a los treinta y pico de años yo no puedo hablar inglés porque hace quince o veinte años atrás no me enseñaron inglés y decidí tomarlo en serio y empecé full a leer en inglés ver las películas de Netflix en inglés leer las noticias en inglés contraté a una coach de inglés me metí a un grupo de extranjeros que nos digamos es un grupo de extranjeros que viene aquí yo vivo en Pérez Salud a una cafetería los jueves en la tarde a aprender español y los chicos vamos y perfeccionamos el inglés y desde el año pasado estoy trabajando con clientes de Estados Unidos donde mucho de mi trabajo se hace en inglés y es cierto al principio yo decía no me van a entender o no les voy a entender a ellos o mi inglés no es tan bueno y tuve que superar todas esas creencias limitantes y decir o sea esta gente viene a Costa Rica y no sabe hablar nada de castellano y hablan rarísimo y andan súper cómodos por el mundo porque yo no puedo hacer lo mismo y empecé a hacerlo y empecé a mejorar considerablemente mi manejo del inglés al punto de que ya puedo trabajar en inglés y me siento un poco más cómoda sigue siendo un reto pero trascendía aquella creencia limitante que formaba parte de mi sombra era una debilidad que yo tenía como marca personal que me estaba impidiendo alcanzar más negocios mejores clientes mejores contratos o sea los clientes con los que yo trato ahora gracias a que hablo inglés pagan en dólares y pagan mucho mejor que los clientes chicos así que era sin duda alguna un bache que tenía que saltar que me iba a traer muchos beneficios y así puede pasar con muchas otras cosas chicas digamos que ustedes me digan no sé a mí me cuesta demasiado y en mi sombra está por decirlo de alguna manera que yo no sirvo para hablar en público es que no es que yo me paralizo es que a mí me da miedo pero no estás tomando ninguna acción no te has matriculado en ningún curso de oratoria no practicas en tu casa no te preparas lo suficiente para las exposiciones y entonces siempre tenés como experiencias negativas ni siquiera lees algunos tips que puedes aplicar y entonces crees que sos muy mal hablando en público pero realmente es algo que podrías transformar y en un año ser una excelente oradora una excelente speaker que sabe exponer que sabe atraer a su público que sabe conectar y eso va a reforzar tu marca personal entonces desde mi punto de vista es qué cosas buenas tenemos que podemos abrazarlas y sentirnos orgullosas de ellas y usarlas como pilares de nuestra marca personal y qué cosas podemos trabajar posiblemente sí habrá cosas no sé por ejemplo a mí yo estudié periodismo porque no me gustan los números entonces este tema de administración y economía y no sé qué me cuesta un poquitillo listo pero ahora que tengo mi propia empresa y ahora que trabajo de manera independiente tengo sí o sí que hacer este tipo de cosas que hacer presupuestos que planificar que pagar impuestos que mirar que sacar esto que cuánto me puede cuánto puede costar este servicio para que salga todo cubierto y lo tengo que hacer porque no me queda de otra es ahí donde me vi obligada a trascender otra serie de creencias limitantes y agarrar esas cositas que yo creía de mí y cambiarlas en positivo entonces qué acciones vamos a tomar desde el autoconocimiento con qué nos vamos a comprometer ok si ya sé que a mí por ejemplo me cuesta mucho cuidar mi salud qué acciones voy a tomar a partir de ya para convertirme en una persona que prioriza su salud porque sin salud nunca va a llegar a ninguna parte o sea sin salud nos morimos es así de fácil qué acciones vamos a tomar de manera consciente y alineadas con cuál es esa marca personal que yo quiero proyectar cuál es esa versión más empoderada de mí misma y luego ahora sí aterrizándolo a lo más básico cómo vamos a crear esa marca y aquí yo sí tengo que hacer una aclaración puede ser que uno no necesite crear una marca en términos de logo eslogan y esto puede ser que no puede ser que vos trabajes dentro de una empresa y tu marca personal tenga más que ver con cómo te proyectas en tus redes sociales personales y en tu vida real para que tus jefes te evalúen mejor que tus compañeros trabajen mejor con vos que logres sacar un desempeño más alineado con esa versión más alta de vos misma pero también puede ser que en algún momento te toque emprender o que quieras poner tu propio negocio o que quieras no sé trabajas en esta empresa pero además quieres ser escritora entonces vas a crear tu propia marca personal como escritora ahí es donde podemos tomar ciertas acciones muy muy básicas muy reales hacernos un logo por ejemplo y esto puede ir desde contratar a un diseñador o una diseñadora o entrar a Canva y diseñar nosotras mismas ese logo aunque tengamos que hacer un curso primero para saber cómo hacerlo puede ir desde ok tengo mis redes sociales personales y las quiero empezar a gestionar de manera más consciente más responsable más alineada con esa marca personal o me voy a crear algunas redes sociales profesionales LinkedIn o un Facebook una página de Facebook puede ser desde me voy a habilitar un correo profesional porque no sé si a ustedes les pasó pero yo la primera vez que me abrí un correo le puse como florigsh15 arroba yahoo.com una cosa así era cero profesional como para darlo en un currículo como tal entonces bueno un correo más profesional puede ser desde habilitar el WhatsApp business si tenemos un negocio donde vendemos productos o servicios nosotras directamente puede ser desde empezar a ir a reuniones de networking que son estas reuniones donde conocemos a otras personas profesionales de nuestra industria o de industrias complementarias y tratamos de hacer negocios con estas personas entonces las primeras acciones son desde el autoconocimiento cambio de hábitos cambio de creencias y enfocarnos en esa versión de nosotras mismas que es mucho más expansiva abundante y exitosa y acciones desde lo más básico y humano y real y concreto me voy a hacer un logo voy a abrir un linkedin voy a poner un correo más profesional voy a empezar a ir a estas reuniones voy a empezar a venderme de esta manera el sitio web por ejemplo para mí representó un gran paso porque cuando yo empecé a trabajar como consultora independiente lo hice más que nada por necesidad yo me acababa de venir de San José estaba en Pérez Celedón tenía que generar ingresos y algunas personas que me conocían y conocían mi trabajo me contrataron hasta el año pasado yo dije como hey porque yo estoy jugando en tan bajo perfil o sea porque yo me estoy como protegiendo a mí misma de este nivel de exposición que podría atraer más y mejores clientes entonces invertí en crear un sitio web y esto evidentemente tiene un costo que puede ser bastante representativo entonces es una decisión que ustedes tienen que tomar de manera consciente en qué redes sociales quiero estar y cómo me voy a proyectar en esas redes sociales y mi recomendación es estén en las redes sociales en donde están sus clientes potenciales ese público metal que queremos dirigirle nuestra marca personal y luego está la parte de ok ya abrimos LinkedIn y Facebook y ya tenemos no sé un logo y ya tenemos un correo más profesional cómo vamos a gestionar esas redes sociales y podemos hacer un plan de contenidos y decir bueno yo voy a subir un video a YouTube hablando de un tema porque no sé estoy estudiando administración y me encanta la parte de creación de proyectos entonces todas las semanas voy a subir un videito corto hablando de algo vinculado con gestión y administración de proyectos y voy a poner ese video en el LinkedIn con un copy o voy a hacer un blog en el LinkedIn y lo voy a compartir también en Facebook o sea cómo vamos a gestionar esa presencia digital y eso tiene que ver tanto con lo que publicamos digamos vinculado a lo que hacemos como profesionales pero también tiene que ver con lo que compartimos desde nuestro ámbito más privado porque lamentablemente esto funciona así una quisiera decir ay chicas no se preocupen créense un perfil de LinkedIn ese va a ser su red profesional y en Facebook pueden publicar lo que les venga en gana y pueden insultar a los demás pueden publicar fotos chingas voy a decir esa palabra pueden hacer lo que quieran y la gente no va a vincular su marca profesional con lo que ustedes hagan en el perfil de Facebook personal pero no es así la gente va a decir pero como esta no es la chica que habla en YouTube sobre gestión de proyectos y aquí sale no sé diciendo malas palabras y tratando súper mal a otra persona hay que de alguna manera y esto puede resultar muy incómodo para nosotras digamos hay que tratar de que la forma en la que nos comportamos en redes sociales sea coherente con esa marca personal que estamos proyectando podemos publicar cosas positivas podemos compartir contenidos de valor podemos publicar noticias que tengan que ver con nuestra industria podemos escribir un blog donde expresemos nuestra opinión sobre un tema relevante en nuestra profesión pero también si le damos me gusta a ciertas páginas o comentamos en ciertos foros eso finalmente puede afectar o no nuestra marca personal y esto es una decisión de ustedes repito todo lo que estamos hablando hoy ustedes pueden decidir de a no a mí no me importa yo en mi facebook personal publico lo que me da la gana y punto ok es tu decisión personal pero nada más quiero aclarar que la gente no hace esta diferencia no es como que distancia a la flori profesional de la flori que publica en facebook sino que la gente automáticamente dice ok la flori que publica esto en facebook es la periodista que me va a asesorar en tal cosa no me parece coherente creo que mejor no la contraria y lamentablemente eso pasa todos los días es una opción es una posibilidad ok entonces ya tenemos la fase 1 autoconocimiento ya tenemos la fase 2 el diseño de marca personal cuál es el concepto de marca personal que queremos proyectar y ya tenemos la fase 3 cuáles son las acciones que vamos a tomar en la vida real alineadas a ese mayor autoconocimiento y cuáles son las acciones que vamos a tomar en el entorno digital para proyectar nuestra marca personal y que sea coherente con esa visión de quién queremos ser y aquí hay algunas preguntas que creo que podrían servirnos cómo gestionaremos nuestra marca personal a veces uno está súper conectada con esa visión y cuida cada cosa que hace y a veces simplemente se cansa de estar cuidando y publica ciertas cosas o se mete en ciertos proyectos que no le benefician o se relaciona con amistades que no le nutren que no le ayudan a hacer su mejor versión entonces la pregunta sería cómo actuaría yo si ya fuera mi mejor versión qué elegiría mi yo futura o mi versión más expansiva qué información o conocimiento quiero expandir y yo creo que no hay cómo fallar en esa pregunta es decir cuando uno tiene claridad de cómo quiero proyectarme qué tipo de profesional quiero ser qué tipo de mujer quiero ser cómo quiero caminar cómo me quiero vestir cómo me quiero expresar con qué tipo de personas me quiero relacionar en qué tipo de empresa quiero trabajar qué tipo de profesional quiero ser cuál es el nivel de excelencia de mi trabajo y uno se pregunta esto no hay cómo uno sabe una misma sabe cuál es la respuesta entonces si podemos conscientemente decir ok mi mejor versión actuaría así pero hoy no quiero ser mi mejor versión me siento súper mal y quiero hacer esto de otra manera pero lo haces de forma consciente o puedes decir sí la verdad es que mi mejor versión o esa versión más exitosa de mí misma lo haría de esta forma y no me quiero desviar o no me quiero distraer voy a hacerlo de esa manera de todas formas y lo más importante es gestionar la marca de forma constante eso es indispensable chicas ya estamos llegando al final y es no sirve de nada si salimos de este taller y decimos ok voy a crear un logo voy a abrir un linkedin y publico una vez cada seis meses y no me acuerdo de que esto también hay que llevarlo a la vida real y hice una acción aislada y qué raro no funcionó mi vida no empezó a mejorar no me salieron más negocios no logré ascender en mi trabajo no logré mejorar mis relaciones porque no funciona si es una acción aislada es una forma de vida es un estilo de vida es una estrategia que tenemos que llevar 24 a 7 tiene que ser una manera permanente de proceder y de venderse a una misma en resumen no se trata de crear una imagen falsa de una misma sino de encontrar y desarrollar todo nuestro potencial que nos hace únicas ese tipo de cosas por la que a la gente le gusta estar cerca tuyo a mí me encanta estar cerca tuyo porque vos sos una persona tan leal o porque sos muy buena escuchando o porque sos una amiga que me inspira o porque siempre tenés una palabra de apoyo en los momentos en los que me siento mal o me encanta trabajar con vos como compañera en la empresa porque sos alguien que siempre hace su trabajo con excelencia que siempre es responsable que siempre habla con honestidad ¿verdad? ese tipo de cosas que tal vez damos por sentado que todo el mundo es así pero realmente son nuestras ventajas competitivas y elementos diferenciadores entonces repito no es crear una imagen falsa sino encontrar y desarrollar todo nuestro potencial de manera consciente tomando acciones en el entorno digital y en la vida real que sean coherentes con ese legado o esa huella que queremos dejar y la forma en la que queremos proyectarnos en el mundo reflexión final tenemos el poder tenemos el poder de diseñar cómo seremos vistos y cuál es nuestra marca personal y profesional en el mundo pero cada quien tiene sus propios filtros y eso sí lo quiero aclarar a veces pasa como esto que nos compartió la compañera ¿verdad? que ella tiene su visión muy clara de su futuro y está estudiando en la universidad y tiene ¿verdad? como su proyecto de vida y fue juzgada porque tiene piercings y tatuajes esos son los filtros de la otra persona lamentablemente a uno no lo ven como uno es a uno lo ven como son ellos pero uno puede diseñar conscientemente cómo influenciar sobre esa visión a pesar de los filtros de los demás y si aún así siendo nuestra mejor versión no le caemos bien a la gente no atraemos a las mejores personas o puede pasar también que más bien generemos envidia porque wow esta chica es demasiado brillante es demasiado talentosa siempre le va bien en su trabajo viste súper bonito siempre anda toda bien presentada o siempre se expresa de buena forma y empieza a aparecer la hipocresía la envidia la gente que te puede querer hacer daño entonces eso tiene que ver con esas personas con sus filtros con sus prejuicios con sus dramas personales con sus heridas no tienen que ver con ustedes no lo vamos a tomar personal que si está bajo nuestro control la forma en la que queremos proyectarnos y la actitud con la que vamos vamos a enfrentar a esas personas que por su mala vibra siempre van a querer ver todo en negativo y por último esta es una tarea que les quiero dejar esta es una dinámica que yo hice en un curso que llevé súper bonito que hablaba precisamente de carrera profesional y marca personal y es preguntarle a cinco personas cercanas que nos definan con cinco adjetivos y aquí chicas ustedes se pueden llevar una sorpresa yo me llevé una sorpresa por ejemplo yo siempre quise ser como la mujer empoderada segura de sí misma fuerte imponente y cuando pregunté a cinco personas cercanas sobre adjetivos con los que me definirían dos personas me dijeron tierna y yo tierna tierna yo entonces claramente fue un llamado de atención no significa que ser tierna está mal significa que tierna es exactamente el adjetivo con el que yo quiero vincular mi marca personal o preferiría que dijeran segura de sí misma por ejemplo entonces pregúntenme a cinco personas cercanas cinco adjetivos con los que las definirían a ustedes esos adjetivos coinciden con la imagen que ustedes quieren reflejar en el mundo hay incoherencia o no y por qué y si estamos dispuestos a aceptar si estamos dispuestas a aceptar esos adjetivos todo bien y si sentimos que esos adjetivos no nos definen por ejemplo que alguien te diga sorry pero yo te identifico con el adjetivo irresponsable o con el adjetivo malcriada o con el adjetivo malhablada por ejemplo y vos decís ok yo quiero que mi marca personal tenga esa característica no voy a ver qué empiezo a hacer para cambiarlo pero eso es una tarea y eso es algo muy personal que ustedes pueden hacer en casa con sus amigos y familiares y después ven si se sorprenden o no como me pasó listas para triunfar entonces ahí está mi sitio web por si alguna quiere visitar la página para que vean un poquito de mi marca este es mi logo para que vean de lo que estábamos hablando ahora la línea de colores que decidí utilizar y bueno nada estoy para servirles ese es mi correo profesional info arroba floridgonzalez.com si alguna me quiere escribir yo feliz de la vida de escuchar sus comentarios o de leer sus comentarios y bueno nada esta era la información que les quería compartir ya saben cuáles son las tres fases algunas preguntas que hay que hacerse algún trabajo personal que hay que aplicar y también acciones concretas en el entorno digital y en la vida real para poder diseñar una marca personal que esté alineada con esa visión de quién queremos ser y no solamente de lo que nos tocó en la vida como dicen algunas personas y eso sería muchas gracias a todas muchas gracias Florin por compartir nuestro espacio y bueno todas las herramientas con las que podemos echar mano para ir creando esa marca personal bien tenemos unos minutitos por si alguna persona tiene algún comentario o alguna duda o alguna pregunta creo que podemos abrir micrófonos si se anima nada más levanta la manita y abre micrófono si alguna persona quiere hacer un comentario o bueno si gusta escribirlo en el chat también lo lo puede hacer me parece que todo ha ido quedando clarísimo ¿está bien? Ok. Muy bien. Entonces, si les parece, continuamos para ir finalizando el espacio. Nuevamente, muchísimas gracias a Floribet por acompañarnos el día de hoy. Bueno, veo una manita levantada. Alejandra, adelante. Buenas, buenas noches a todos y a todos. Ahí veo a André. Muy agradecido, Floribet. De hecho, cuando vi el anuncio y dije, mira, Floribet González, me inspira, me inspira mucho, digamos, la forma de comunicación que ella tiene. Y les cuento, yo trabajé con ella hace mucho, ¿verdad? Y cómo influyó, digamos, en mi forma de hablar. Que hasta yo decía, ¿qué me pasa? Porque hablaba, abría bastante la boca y nos volvíamos a ver y nos reíamos. Porque yo decía, pero ¿por qué hablo así, verdad? Porque eso, digamos, esas enseñanzas me transmitió eso ella, hablar de esa forma. Entonces, cuando íbamos a giras, era divertido porque todas cambiábamos la forma de hablar. Lo que era Carol, que íbamos con Carol Bellido y mi persona, nosotros hasta nos reíamos como vocalizábamos, ¿verdad? Entonces, de hecho, me gustó mucho la charla porque yo dije, me inspira, me inspira. Entonces, por eso estoy aquí. Muchas gracias, Floribet. Gracias, Ale, qué linda. Gracias, Ale. También doña Eugenia nos pone en el chat. Excelente exposición, Floribet. Muchas gracias por tu gran aporte. Es maravilloso escucharte. Bueno, también tenemos otro comentario de Melanie también que nos pone su placer compartir este espacio. Como siempre, una gran sonrisa con flor. Son la mejor. Muy bien, muchas gracias a todos por sus comentarios. Creo que veo un par de personas también escribiendo algunos comentarios más. Bueno, ahí podemos ver las reacciones también. Definitivamente un espacio muy enriquecedor y muy bonito. Gracias, Jennifer. Una gran enseñanza. Gracias por los consejos. Muy bien. Bueno, continuamos entonces con el espacio. Les comento que en el chat les estamos compartiendo un enlace para que nos puedan compartir sus impresiones de la actividad del día de hoy. Y para nosotros es muy importante conocer cuál ha sido su experiencia y seguir mejorando para próximos espacios. Entonces, le agradecemos mucho si la pueden completar. Van a encontrar el enlace en el chat. Bien, ahora quisiera hacerle entrega a Floribet. Es un certificado de agradecimiento por su participación en la charla virtual del día de hoy. Mujeres en círculo, cómo podemos fomentar el empoderamiento desde la marca personal. Espacio promovido por el proyecto Nosotras y firmada por nuestra vicerectora de Bienestar Estudiantil, doña Eugenia Rodríguez Ugarte. De verdad que muchísimas gracias, Floribet, por habernos acompañado este día. No, gracias a ustedes. Para mí es un privilegio estar aquí. No sé si sabían, pero yo fui profe de TCU y directora también en la U y conozco a varias de las chicas que están hoy acá, de las mujeres hermosísimas y valientes que están hoy acá. Y me encanta haber tenido esta oportunidad de compartir esto desde mi profesión, ¿verdad? Porque cuando estaba en la U, no necesariamente lo que hacía estaba vinculado con mi profesión y ahora puedo relacionar ambas cosas. Me parece que el tema de la marca personal, Iba, es algo que pasa desapercibido, ¿verdad? Es algo que algunas veces no nos damos cuenta de que cuando yo te conozco a vos, la forma en la que yo hablo, lo que yo aporto a tu vida, está dejando una huella. Esa marca, ¿verdad? Precisamente. Y ser conscientes de que dejamos una marca en las demás personas y en los entornos en los que estamos es muy valioso. Porque entonces podemos empezar a dejar una marca de manera más responsable, como diciendo, ok, ¿qué quisiera que me aportaran las personas que se acercan a mí? Y ¿qué quisiera aportar yo a las personas que se acercan a mí? Y cuando lo hacemos así, nos damos cuenta que se empiezan a abrir puertas, proyectos, contratos, negocios, amistades, gente, relaciones personales y comerciales que realmente valen la pena. Pero es porque estamos haciendo un trabajo de autoconocimiento y de actuar en consecuencia con ese autoconocimiento. Entonces, esa es la invitación. Y evidentemente, me encantaría que empezaran a crear su marca personal y después nos contaran en algún momento cómo les fue y si eso les ayudó a proyectarse como estudiantes, como profesionales y como mujeres. Excelente. Muchas gracias, Flori. Pueden dejarnos sus datos y pues participar y ojalá ser favorecida en este, con este obsequio. Así que les invitamos nuevamente a completar ese formulario. Muy bien, también queremos comentarles que la próxima semana tendremos varias actividades en el marco del Día Internacional del Libro. Entonces, vamos a iniciar pues con una actividad llamada la escritura como herramienta para promover la diversidad y la inclusión que va a ser el martes 18 de abril a las 6 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Así que les invitamos a sumarse a este espacio. También les estamos compartiendo el link a través del chat para que si no se han inscrito en las actividades, se puedan ver también pues las demás actividades que tendremos durante la próxima semana. Así que les invitamos también pues a revisar esta información y acompañarnos en estas actividades. Finalmente, agradecerle a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias por su puntualidad y por su participación y los esperamos en próximas actividades. Que tengan muy bonita noche. Gracias.